Donde le comunicó que ya se retiraba del domicilio Magaly Medina confirmó que Rodrigo Cuba, aún esposo de Melisa Paredes Acudió a las autoridades para demandar a su aún esposa Por dejar el hogar y llevarse a su hija A su menor hija con ropa y cosas personales Melisa Paredes dejó la casa del gato Cuba y se llevó a su hija con todas sus cosas Al enterarse por la trabajadora de la casa Rodrigo Cuba se apersonó a la comisaría de inmediato El mismo que refiere que el día 28 de octubre A las 7 y 30 aproximadamente Salió a su centro de trabajo Y a las 11 horas recibió un mensaje de correo electrónico Por parte de su esposa de nombre Melisa Paredes Donde le comunicó que ya se retiraba del domicilio Llevándose a su menor hija Con ropa y cosas personales Grande fue la sorpresa de todos los seguidores de la pareja Ya que hace algunos días tuvieron un acercamiento en el cumpleaños de su hija Incluso pensaban que habría reconciliación Además Melisa reapareció realizando ejercicios y feliz de la vida Por otro lado el bailarín activador hizo lo propio en el gimnasio Y ensayando con Daniela Arcur La polémica continúa Y lamentablemente Todo se resolverá por la vía legal Tras la ruptura del matrimonio Cuba Paredes Bueno ya estamos descansando Hemos tenido un arduo ensayo Acá estamos ¿Quién es el? Andrés ¿no? Ok ¿Qué tal a mami? Acá la gente está descansando un ratillo Están preparando algo súper 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 chévere Así que Por YouTube